¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Para cerrar la semana tenemos este video con alguna que otra novedad de Funko. A ver, en cuanto a revelación o publicación oficial podemos ver que no hay cosas muy interesantes que hayan publicado esta semana. Creo que la semana pasada habíamos llegado hasta acá, de la WWE. Después en estos días publicaron puras cosas que ya salieron en su momento. Bueno, a excepción de este Tengen Usui que se habilitó hace un par de días. Ya hace varios días que se habilitó, si no mal recuerdo fue el lunes. Estamos viernes y todavía no se agota. También durante la semana se habilitó esta preorden de la roca final boss. Como se puede ver, la fecha de lanzamiento o envío sería para el 30 de agosto. La preventa, por lo menos en la Funko Shop, va a estar abierta hasta el 15 de abril. Hoy en la Funko Shop se habilitaron en stock todos estos de Haunter X Haunter. Podemos ver que hoy se lanzó el exclusivo de la Funko Shop, este Gonfreaks pescando. Yo pensé que este se iba a votar rapidísimo, ya que solo hay o había 12.000 unidades cargadas. Ahora imagino que va a haber muchas menos. Por acá abajo también vemos que se habilitó, por ejemplo, este Spiderman con el Pancho, el Choripan, el Hot Dog. Este también se habilitó en Box Lanche hace un par de días. La semana pasada se habilitaron en preventa estos de la WWE. Si no mal recuerdo fue el viernes. Estos en diferentes tiendas ya que son pops comunes. Pasó lo mismo con la preorden de este Undertaker. Este se habilitó en Target. Otros exclusivos de Target que se habilitó a la preventa el viernes pasado fueron estos de Star Wars. Todos con este diseño de comic book retro. Otras preventas que se habilitaron el viernes pasado en diferentes tiendas, ya que son puros pops comunes, serían estos de Star Wars La Menaza Fantasma. Como se puede ver en Entertainment Earth, todos estos están disponibles para preordenar, incluidos los de la WWE que mencionamos antes. Otra preventa pero que se habilitó esta semana fue la de este álbum de The Cure. Casi se me pasa, el viernes pasado se habilitó en stock en la Funko Shop, este exclusivo de ellos, Sammy y Zain. Cómo se puede ver todavía así en stock. Por acá tenemos el vistazo en persona de alguno de estos nuevos pops de Star Wars. En esta foto creo que se deja ver un poco mejor lo que es Obi-Wan. Se dejó ver en persona este nuevo pop de Snoop Dogg. Por acá tenemos el vistazo en persona de Stani en el cristal. La verdad que este deluxe está buenísimo. Se me hace que el cristal está muy bien logrado, podemos ver perfecto dentro, ¿no? Por acá tenemos el vistazo de un nuevo pop de la línea Asia, Buldemon King. Como siempre con estos pops no le falta detalle. Por acá tenemos el vistazo en persona de Jimmy Neutron. Lo mismo con Jimmy Neutron acá se ve un poco mejor. Por acá el vistazo en persona de los nuevos pops de Ren y Stimpy. Acá se dejó ver la parte de atrás de la caja del pop que vimos antes de Snoop Dogg. Podemos ver que lo acompaña otro. Vistazo de My Melody exclusiva de Voxan. Esta por el Día de la Tierra. Creo que ya lo habíamos visto, pero bueno, acá está el vistazo a lo que es este nuevo Spiderman con el Hot Dogg. Por cierto, el pop de Gon por lo visto es un poco más largo, hablando en específico de la caja. La gente que ya lo estuvo recibiendo dejó la comparación con un pop de tamaño normal, la caja normal, y sí. Al parecer Funko participará en el cumpleaños de Luffy. En esta página oficial que publicó todo ahí, nos dejan lo que es el contador hasta que llegue el día del cumpleaños. Según comentan, todas estas marcas que aparecen acá abajo son las que participarían en esta celebración del cumpleaños. Y como se puede ver, aparece Funko. Así que quizás termina anunciando o revelando algún exclusivo por el aniversario, ¿no? Hay quienes comentan que puede ser el exclusivo de Voxan, que vimos hace un par de semanas. Ese que está tirando el gancho. Esperemos que sea otra cosa, algo completamente sorpresa. A mí personalmente me encantaría que sea un momento como el que vemos en la imagen. De Shanks, con él de chiquito. De ese momento en específico, yo hace un tiempo vi un custom que la verdad está tremendo. Ojalá Funko algún día se anime a hacerlo. Pero bueno, ya veremos, quizás no revela nada. En cuanto a nuevos rumores, tenemos esto. Según los filtradores, el rumor sería que la oleada 1 de Chainsaw Man se lanzaría entre junio y septiembre de este año. Se estima, pero esto no está confirmado. Y además, ya está corriendo el rumor de la segunda wave. Esa wave 2 ya sin fecha aproximada. Por acá tenemos más de Disney, Star Wars, Marvel. Por acá también un poco mixto de diferentes títulos. Lo mismo acá, mixto para variar. Lo mismo acá, por ejemplo, entre estos rumores aparece La Roca Jefe Final. Estos rumores son del 5 de abril. Creo que La Roca ya se publicó el 7 u 8 para preordenar. Y cerramos con estos de Agatha. El sábado pasado se publicó el rumor de que se viene un nuevo pop de Zeus. Hoy se publicaron estos nuevos rumores. Tenemos de Dragon Ball, Shuzutsu Kaisen, Spiderman. Y abajo a la izquierda aparece un deluxe de Chainsaw Man. Y por acá dos listas más que se publicaron hoy. En fin, diría que de momento eso es todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto.